Son seres leales y queridos. Sin embargo, sus dueños no siempre disponen del tiempo que su correcta atención requiere. Y es en esa necesidad donde este emprendedor sevillano vio su oportunidad de negocio, el Club del Parque. Pues queremos que se despreocupen de todo lo que implica tener una mascota porque nosotros damos respuesta a todas esas necesidades. Ellos asesoran online a los dueños sobre la alimentación que precisan sus mascotas según raza, edad, enfermedades. Les proporcionan los productos y otros servicios al alcance simplemente de un clic. La gente necesita obligatoriamente un veterinario. Tenemos un servicio de veterinario a domicilio. Su veterinario se desplaza a casa del cliente. La veterinaria es ella, Vicky. Hoy visita a Trufa. Le toca vacunarse. Yo creo que principalmente evita el estrés que le crea el desplazarse por el transporte, montarlo en coche, desplazarse a un centro veterinario, una clínica. Hay dueños que no tienen tiempo, pues ellos ofrecen también paseadores de perros y cuidadores mientras sus amos viajan. Y después también tenemos un adiestrador. El adiestrador es él. Se llama Javier. Hoy se ocupa de Duque. ¿Qué suelen pedirle los clientes? Que acuda la llamada, que no tire la correa. Y después muchos problemas de comportamiento como subirse encima de la persona al saludar. Los animales son tratados como un miembro más de la familia y ya hemos pasado esa época donde los animales eran tratados como objetos. En los hogares españoles viven 5 millones y medio de perros, según datos oficiales. El Club del Parque ha arrancado en Sevilla y estudian extenderlo a otras ciudades españolas mediante franquicias. Gracias por ver el video.